Un camionero fue atacado a mala por otro transportador en medio de un acto de intolerancia que se registró a la mañana de ayer en una arrocera ubicada al sur de Valledupar. En horas de ayer de la mañana, en la arrocera del señor Víctor Guerra, donde descargan ellos, ellos vienen, si yo llego ahora, llega el otro y van cogiendo turnos por cada vez que lleguen. El señor ayer llegó y se metió sin pedirle permiso a nadie y mi papá fue a reclamarle que por qué se va a volar turno. Entonces cuando él le está haciendo la reclamación, él lo cachetea. Entonces ellos se van a los golpes ahí. Los compañeros los cogen y los separan. Ya se había calmado la cosa. El señor se fue de ahí del sitio, volvió media hora después. Y agarró a mi papá de espalda disparándole con el revólver. Y ahí iba pasando la patrulla que fue cuando lo capturaron. ¿Cuántos disparos recibió tu papá? Bueno, uno en el dedo que se lo voló. Dos más aquí en el antebrazo. Uno aquí en la cara. Otro aquí en la cien. Cinco y pato. ¿Cómo es el estado de salud? ¿Ya fue intervenido quirúrgicamente? Bueno, ayer le hicieron una intervención en el dedo. Una cirugía. Hoy está otra cirugía que es en la parte del rostro. Y mirá qué evolución tiene de aquí a más adelante. ¿El agresor fue capturado en fragancia en una rápida reacción de la policía? O sea, iba pasando una patrulla de tránsito de transporte y lo agarraron en fragancia. Y se lo trajeron para el terminal y a mi papá lo llevaron a la clínica. De ahí no se sabe más el caso. La víctima, identificada como José Méndez Rodríguez, recibió varios disparos en el rostro, en la mano. Uno de ellos le voló el dedo del medio. El agresor fue capturado en fragancia en medio de una rápida reacción de la Policía Nacional. Bueno, lo que yo le estoy diciendo a la autoridad es que al señor agresor le determinen... Porque ahora yo le pregunté al policía que lo detuvo ayer y me dice que le van a hacer la detención por importe ilegal de armas. Mi papá está en la clínica. Entonces eso es lo que estamos esperando, que el fiscal nos dé para poder hablar con él. Porque eso fue lesiones personales, intento de homicidio. Y el policía no nos ha dado, o sea, vía de hecho, que qué es lo que se va a hacer. No que es porte ilegal de armas, nada más. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.